Ea María Omefajardo, yo que te tenía confianza inversionista y salís a maltratarme, lo último que pensé fue que vos te unieras al coro de fariseos que me calumnian, ¿cómo así que me retire si estoy en la cima de mi venganza? Cálmate Álvaro, solo te dije que pasara la página, dedícate a escribir tu autobiografía tranquilo, rodeado de potros, déjame a mí seguir dándole palo a Petro. Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada, y si lo veo le voy a dar en la cara marica, sea varón y quédese a discutir de frente, porque usted a veces insulta en la distancia. Sergio, no le pares bolas, déjalo hablar solo y que dígalo de siempre, a ver doctor Uribe, descargue toda su dialéctica superior. Petro, terrorista, de seguro no está recogiendo café, hay casos en que hay que matar por razones morales, con estas carnitas y estos huesitos, yo lo reto, mucho cuidado. Mira Álvaro, deja de repetir el mismo disco que ese vals, ya no te lo baila nadie. Siempre te he considerado como un buen muchacho, pero me saliste santista, paisachavista, que es lo que sos, no contes conmigo para el 2022, estoy jugado. ¿Cómo te agradezco que no me contamines? A ver, seguí. Doctor Uribe, exprese su filosofía, su saber, su humanismo. Los atiendo a los dos, arremángense que yo sí pongo mis armas sobre la mesa. Se enloqueció del todo. Uribe, le recomiendo que lean detalle a Freud. Álvaro, ponete a resolver teoremas, que eso te sosiega, hombre. Yo no le tengo miedo a nadie, como los de la Corte Suprema, comunistas, hijueputas. Présteme el surriago, agárreme antes de que comete una locura. Gustavo, al fin, algo que nos une. Sí y no, claro está. Ya le mandé a Uribe su valeriana online. Saludos a tus ballenas, Sergio.